Se vienen las elecciones, las repercusiones del debate. El debate del miércoles dejó material para el análisis. Un modelo económico está basado para nosotros en esta idea de que hay que crecer pero hay que desarrollarse. Ya son 10 años de crecimiento sin desarrollo y eso se manifiesta justamente por las distorsiones. Lo que no creemos, lo que no creemos sin lugar a dudas, es en este modelo de seguridad. Este modelo es de la metropolitana, de balazos, a los pacientes del Borda, a los periodistas. No son los pacientes del Borda, vos lo sabés muy bien. ¿Reciente, perdón? ¿Reciente que dan las balas? Sí, reciente. ¿Tú sos paciente de acá? Sí, soy paciente de acá. ¿Qué? 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 Sí, estoy con un paciente. ¿Acá? No son los pacientes del Borda, vos lo sabés muy bien. A los médicos. Era en el terreno que estaba al lado. A los enfermeros. Esto está en manos de la justicia. Esto es la seguridad que nosotros no queremos. No podés discorcionar. Lo que yo quiero preguntarle es si usted piensa combatir la corrupción con el Cotino Siglia. Jamás hablo con el Cotino Siglia. Porque usted integra, en su lista integra al hijo del Cotino Siglia y todo el nociglismo y la banda esa de la facultad económica. Los delitos no se heredan y vos lo sabés muy bien. Las bandas de la facultad económica están en su lista, carriobo. Porque si no, viola los derechos humanos. Yo lo sé. Los delitos no se heredan, cabandier. Integra en su lista. Vos que sos hijos desaparecidos tenés que saber que los delitos no se heredan. Me dijo, vos sabés que el delito no se hereda, vos sus hijos desaparecidos lo sabés muy bien. Yo creo que en el Cotino de Asesorado me dijeron, ché, me da la legítima, no va a variar. Si te sigas a Cilgado Cabandier, decíle que vos te referías a los apropiadores. ¿Usted piensa que mis padres cometieron hechos delictivos? No, estoy hablando de los apropiadores tuyos que tienen otros hijos. Esos hijos que no son tus hermanos biológicos, no pueden cargar en su vida con la responsabilidad de lo que hicieron esos padres con vos. Y si lo entendiste mal, yo te pido disculpas. Yo creo que tenemos que construir república. Pero para mí república no tiene nada que ver con estas ausencias de Carrió. Estas son las leyes del año, del periodo, del 2011 a esta parte. De 92 leyes hubo 72 ausencias de Carrió. De marzo del 2010 a marzo del 2013, de 219 leyes hubo 154 ausencias de Carrió, el 70%. Lo que está en color resaltado, rojo, son todas las ausencias de Carrió. Esto me parece escandaloso y no tiene nada que ver con la república. Yo tuve licencia por enfermedad, por diabetes, la culpa era de los Körner. Otro día gobernaba por los Körner. 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 En Clarín, Carrió lanzó su ringtone de Körner. Körner. Esta sociedad me vio siempre debatiendo cuando la cuestión era importante. Pero en los Körneres, Carrió, tiene que debatir en el congreso. Para eso nos pagan el salario. No, yo para discutir el día del pastelito no voy. A ver, Berman. ¿Cómo no va? ¿Usted está obligada a ir al congreso? No, a votar las estupideces que ustedes plantean, no. Pero debata. Estoy obligada a defender la república y las instituciones y las he defendido con el cuerpo. Pero las declaraciones del baño, de la casa, de la escuelita, me he negado siempre a votarlas y asistir. Yo tuve licencia por enfermedad, por diabetes. Tres días después del debate, apareció en las redes este video de un episodio que ocurrió aproximadamente en febrero. Esto le vino como anillo al dedo a los medios opositores. La normativa para decirme que me hace el primer lado. Estás en falta, no tenés el seguro. Es una contravención, querida. Es una contravención. Eso no está vinita a poder secuestrar un auto. Si te hiciste la guapa, como el señor se hizo guapo también. Y así no hay que tratar de la gente. ¿Sí? Porque yo en ningún momento, en ningún momento, te echa pie con que soy diputado. Te tengo que decir porque se me preguntó. No faltaste al respeto, faltaste al respeto que es el acoso. Creo que es peor todavía. Un diputado faltando al respeto y tratando de boludo a las personas. La charla privada mía, me escuchaste el problema tuyo. Te hiciste la guapa. Yo no me hice la guapa. Te hiciste la guapa. Yo soy más guapo que vos. Bueno, me querés firmar la guapa. ¿Por qué? Porque yo no banqué la dictadura. Está bien, te felicito. Yo soy más desaparecida porque yo puedo verlo. Porque yo tengo que estar, todo lo que tengo que estar. Bancando las incoherencias. Tú me tienes que ir a venir a este país. Si querés firmar la boleta, no la querés firmar. Yo estoy trabajando. Sé preciso con esto. Pasá el dato, Martín. Pero no para que la dejen. Para que la dejen. Para que la dejen un correntillo. Porque es una desubicadita. Lo cierto es que esto sucedió en febrero o marzo de este año. Es muy llamativo que lo muestren justo ahora. Es campaña. Es un gendarme el que me está filmando. Se me está grabando con su celular. Yo tenía el comprobante de pago del seguro del mes anterior y no tenía el del mes vigente. No significaba eso que no tenga pago porque es por débito. Y le mostré justamente el resumen de la tarjeta donde está que se comprueba el pago. Pero era justamente el mes anterior, no del mes vigente. Por esa razón querían secuestrarme el auto. Y me tuvieron de 40 minutos y una hora frenado. Obviamente yo nunca les dije quién era. Tampoco me lo preguntaron. Hasta que otro gendarme viene y me dice, ¿usted de qué trabaja? Y dice, yo soy diputado. Ah, entonces volvieron con los papeles que yo le había entregado. Con la cédula verde, con mi documento. Con todos los papeles que me pidieron, me solicitaron. No, discúlpeme. Entonces yo me enojo. Yo nunca te chamé con que soy diputado. Pero vos no tenés que manejarte así. Fuiste un respetuoso. O sea, tu reacción es después de una hora de haberte tenido parado. Cuando ya saben que yo era diputado. Porque me lo preguntan ellos. Yo tampoco se lo dije. Me hicieron abrir el baúl. Me hicieron abrir los bolsos que tengo. Un bolso de gimnasia que tengo dentro del baúl. Todo eso no se ve. Todo eso, obviamente, que no se ve. Pero, ¿qué estaban buscando? Me pregunto, ¿qué estaban buscando? Eso no tenía motivo alguno. Estaban buscando coimearme. Por eso yo me enojo. Lo que llama la atención es que en el marco, digamos, de una tensión, y vos entendés que fue intencional y que querían pedirte guita, ¿por qué les hablás de la dictadura? Vos estuviste en la dictadura. Fuiste, sos hijo de desaparecidos. ¿Por qué te sale, digamos, esa defensa en el marco de una situación donde te piden el seguro del auto? No, yo les decía, ustedes se hicieron los guapos, ¿no? Se les decía a los dos gendarmes, había tenido un encontronazo con el gendarme masculino anteriormente, obviamente no se había grabado. Entonces les decía, no, pues ustedes se hicieron los guapos. La verdad es que yo soy más guapo que vos, porque en el momento de la calentura, la verdad es que no es una forma de reaccionar, por supuesto. Pero yo, ¿sabes qué? Yo soy José Pérez, yo me levanté la dictadura. ¿Te decías que me voy a poner, me voy a ofuscar porque vos me quieras, me digas que me vas a secuestrar el auto? No, obviamente no es cortar.